Yo tengo guardada una carta bajo la manga hace 14 programas, y por pedir a él le voy a dar 50 mil pesos a ellos. ¡Cincuenta mil! Para mí fue como bien, genial, por comparo. Era una armónica que se deslizaba bien, con fuerza y con matices, y se notaba un fiato grande. Al Bernie lo conocí en el pub de motoquero. Al Bernie no me queda claro si es gringo o chileno. Yo soy de China, Luisiano. Hay un compatriot que... ¿Cuánto tiempo has estado aquí? He llegado aquí en 1989. El gringo es el veterano de la guerra de 19, y el de Luciano igual es... El hombre sabe, sabe. Bueno, él sabe tocar. Lo tiene una, tiene un paso a de gente de todos los otros. Mi sueño con la música es... Yo sé, o irme lejos. Expandé la música a otras fronteras, no. Eso es lo que hay que hacer. John tiene todo para estar el mejor bluesman de Chile. ¡Gracias! 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 Y yo simplemente al concursante anterior le decía que él tenía que cortar la frase porque si no terminaba en un vibrato. Y si no terminaba en un vibrato. Mary Lou. Me encantaría, me encantaría. Mary Lou. Anda muchacha, cuéntanos. Mira, alguna vez estuve en Chicago y me llevaron con su música hasta Chicago. Les doy las gracias por ese viaje gratuito que tuve a un lugar tan lejano. Y les quiero poner un 7. ¡Un 7! John, ¿cómo te sientes con esta calificación que te está dando el jurado? Muy contento Igual, gracias Aparte de esto, lo que yo entrego es mucho feeling No, nada que decir ¿Podríamos acompañar la votación de Rodrigo Gendelman con el sonido de tu armónica? ¿Es posible o no? Algo así bien melancólico como una noche en el oeste Por favor Bien suavecito ¿Qué me dices tú, Rodrigo? Primero que me transportaron absolutamente Yo me imaginaba en Nashville, Tennessee, ponte tú Con una batalla de Jack Daniels en la mano Con una maca así relajada, mirando las montañas Totalmente transportado Y por otra parte, me encantó que John Se preocupara para esta segunda presentación De... Muy bonito De un cambio de look Me gustó también el detalle Hoy día, no sé si se dieron cuenta, pero está con anteojos oscuros A diferencia de la vez anterior Y en el fondo lo que nos está diciendo, creo yo hoy día, es No se preocupen más de mi tema de la ceguera Preocúpense de mi música Concéntrense en mi armónica, en mi guitarra Eso es lo que importa hoy día Yo soy un músico y por eso me pude ir bien acá Y eso lo encuentro notable Y más encima, este cambio de roles Donde el protagonismo lo tiene Mr. Gringo día Con su voz Entonces hay un cambio Hay un juego Hay diferencias Y eso es importantísimo Para refrescar la presentación Un 6,5 6,5 Bernie John Esto se pone bueno Le damos un gran, gran, gran aplauso A nuestros participantes A Bernie y a John Hay una bella mujer al lado tuyo Es ella o tú Es tú o él Dos talentos musicales increíbles A los que quiero rendir un homenaje Un aplauso cariñoso Acá en Cuarto Valer Show Yo sé que el jurado está de acuerdo conmigo Son dos personajes excepcionales Usted será testigo De quien continúa por este sueño ¿Quién pasará a la gran final? ¿Será John Alfaro? ¿Será Elisa Arteche? ¿Se los digo de inmediato? ¿Quieren saberlo? Voy a nombrar a quien clasifica Y el otro obviamente Deja la competencia Y este sueño Señoras y señores Nota 6,9 Le damos la gran bienvenida A nuestra final de Cuanto Vale el Show Para que siga soñando Con un departamento geosal Un hogar para toda la vida Aquí ya no se puede mover nadie Aquí apenas respiramos ¿Verdad? Señoras y señores Llega a la gran final De Cuanto Vale el Show Con nota 6,9 A una décima de la perfección Es un artista que canta Señoras y señores Se instala Entre los grandes del programa En esta temporada Elisa Arteche Entre los grandes Entre los grandes se entiende Yo te voy a acompañar Laurita te va a ayudar Un millón de gracias John Este aplauso especial para ti Gracias